El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro. Y vio los lienzos extendidos. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Y vio, y creyó. Pues todavía no habían entendido, que según la escritura, debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Navidad, podemos decir, es la exigencia de una intimidad, una amistad profunda con Jesús, que todo le da sentido en la fuente de la vida y de la amistad con el amigo que es Jesús. Por esto, en esta Navidad, somos invitados a mejorar nuestra relación de intimidad con Jesús. Necesitamos crecer como amigos íntimos del Señor Jesús. Lo que hemos visto y tocado al Señor. Esos somos nosotros, los testigos que hemos visto y tocado al Señor. Los hombres de fe, los hombres y las mujeres de la experiencia de Dios. Los amigos que podemos proclamar, hemos encontrado al Mesías. Lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Eso es lo que les anunciamos. Mis queridos hermanos. Seamos amigos, mensajeros del Señor. Alegría para el pueblo que necesita esperanza. Necesita verdad. Necesita consuelo. Pero para ser amigos, sus mensajeros de Jesús. Alegría para el pueblo. Todo esto implica una actitud permanente de búsqueda y de escucha. Una actitud permanente de cercanía y de contemplación. Una actitud permanente de permanecer y de ir también a todo el mundo. Porque por una parte estamos invitados a estar con Jesús. Pero por otra parte el que está con Jesús y en la experiencia de Jesús tiene que ser testigo. Tiene que ir. Tiene que vivir en salida. Tiene que comunicar todo lo que ha visto, oído. Todo lo que ha tocado desde el corazón de Jesús. Tenemos que vivir en una actitud de estar con Jesús. Pero de siempre ir al mundo y de retornar y de empezar de nuevo. Esta es la amistad. Un siempre retornar a Jesús. Un siempre empezar de nuevo. Por esto, mis queridos hermanos, que se nos note la alegría y el entusiasmo por Jesús. ¿Será que Jesús es mi gran amigo? ¿Será que puedo decir que yo soy testigo? Porque he puesto mi corazón en el corazón de Jesús. Como Juan en la última cena. Mis queridos hermanos, la oración es una comunicación dialogante y amorosa con el Señor. Ese Señor que siempre nos escucha. Solo ora a quien ama. Amemos y que hagamos de la oración. La expresión del amor que nos impulsa. Amar a nuestros hermanos. Bendiciones, Felicidades en Juan. Y felicidades a todos los que llevan este nombre de Juan.